Y bueno, es un tema que dio un tributo a la persona del bluesman de Quinto. Yo a conocerlo y dije, wow, esto es una cosa increíble, esto es para mí. Y era yo y dijo que dio un tributo a él, es un boogie, denominado sunglasses boogie. Boogie lo manteló con oscuro que él usaba siempre en sus presentaciones. Ahora voy a hacer otro tema totalmente, otro estilo diferente, que también está en el disco. Que es un tributo a un gran músico paraguayo que lamentablemente se nos fue hace poco, un año pasado. Un tributo a Roberto Thompson, quizás el mejor guitarrista de rock y de fusión que se dio en el paraguayo. El tema se llama blues para el goyo, y también un poco una influencia del maestro John Paz. ¿Bien? También lo mantengo en el disco. Y bueno, parafraseando lo que es un cuarteto de jazz. Haciendo un poco todo lo que haría un cuarteto de jazz. Con el bajo, la batería y... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias.